Hola, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo abrir el liberador de espacio en 2023. Años atrás lo que hacíamos era ir al disco duro donde está el sistema operativo instalado. Hacíamos clic derecho, luego entrábamos a propiedades. En lugar de detalles teníamos lo que era un botón que nos llevaba directamente al liberador de espacio. Si le damos a detalles aparece lo que es una sección de configuración en el que nos informa pues cómo está repartido el gasto de almacenamiento, algo así. Pero no es el clásico liberador de espacio con sus respectivas opciones. Esta era la forma que se enseñaba porque era la más rápida, pero hay otra forma que sí nos permite acceder al liberador de espacio en la siguiente. Vamos a ir al logo de Windows, hacemos un clic, buscamos panel de control, lo abrimos. Perfecto, vamos a ir a sistema de seguridad. Abajo del todo tenemos la opción ya de liberar espacio en disco debajo de herramientas de Windows. Hacemos un clic, aquí tenemos ya la ventana. Desde aquí podemos eliminar archivos de programa descargado, archivos temporales de internet, el caché de sombrado de Direx, archivos de optimización y distribución, la papelera de reciclaje, archivos temporales y miniaturas. Simplemente se marca las casillas y se le da a limpiar el archivo de sistema. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita, comentarme cómo puedo mejorar mis tutoriales para seguir progresando. Un saludo, buen día, gracias, chao.